A veces bien, a veces mal, no hay nada que nos separe. Tanto reír, tanto llorar, somos distintos, somos iguales. En la escuela de la vida somos estudiantes, a pesar de la tormenta eso siempre sale. Contigo es todo mejor, vivir es una aventura. En la buena y en las malas tú y yo, felices, bailando en la lluvia. Contigo es todo mejor, vivir es una aventura. En la buena y en las malas tú y yo, felices, bailando en la lluvia. Bailando en la lluvia. Bailando en la lluvia. Si caes tú, si caigo yo, los dos nos levantamos. Amigos buenos como somos tú y yo, en un millón nos encontramos. En la escuela de la vida somos estudiantes, a pesar de la tormenta eso siempre sale. Contigo es todo mejor, vivir es una aventura. En la buena y en las malas tú y yo, felices, bailando en la lluvia. Contigo es todo mejor, vivir es una aventura. En la buena y en las malas tú y yo, felices, bailando en la lluvia. Bailando en la lluvia. Bailando en la lluvia. Bailando en la lluvia. Contigo es todo mejor, como tú no hay ninguno. El mundo es para los dos, conocerte es una fortuna. Contigo es todo mejor, vivir es una aventura. En la buena y en las malas tú y yo, felices, bailando en la lluvia. Contigo es todo mejor, vivir es una aventura. Contigo es todo mejor, vivir es una aventura. Contigo es todo mejor, vivir es una aventura. Clube 57, de segunda a sexta, a las 18 y 10, no Bigs.